¿Quién dice que el próximo fin? Cómodos. Está encabezada por el director ejecutivo del INESPE, el doctor general Jorge Radamés Zorrillo Azuna. Infernadora de Santiago, la licenciada Ana María Domínguez. Guardia de aquí, del Cibao. Ella está por allí, está trabajando, todavía está sudada. Ella y el licenciado Padilla hacen un buen binomio. Ya hemos hecho ferias como esta en la capital y deseamos seguir haciéndola. Con nuestro deber, con nuestra responsabilidad de llevar la institución que va a cumplir 50 años de existencia. El próximo 11 de diciembre, ya podemos decir del mes que viene, ¿verdad? Estará cumpliendo el INESPE 50 años de existencia en la República Dominicana. De esos 50 años, ya nosotros cumplimos 7 años en el INESPE. Hemos cumplido 7 años en esta institución haciendo lo que vamos a aperturar en la tarde de hoy aquí en todo el territorio nacional. Y ha sido el deseo, la voluntad del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, quien colocó en mis hombros esta institución para trabajar en la misma, con decoro, con transparencia. Por eso, es bueno resaltar que el INESPE es una de las instituciones que está mejor valorada, no en el sector agropecuario, sino de todas las instituciones del país. Las mediciones que se hacen. Estamos 90%, porque nosotros somos exigentes. Y el funcionario que está trabajando con nosotros sabe muy bien cuáles son los deberes y responsabilidades que tienen de hacer un trabajo transparente. Yo me imagino que él viene primero para acá, ¿verdad?